WhatsApp borrará automáticamente los archivos enviados y recibidos en los chats temporales como fotos o vídeos para garantizar la experiencia de privacidad en estas conversaciones. Así a través de su última actualización la red social desactivará automáticamente la opción de guardado de archivos en este tipo de chats. Ya en febrero WhatsApp determinó que al activar la opción de chat temporal los archivos multimedia no se guardaban automáticamente en la galería del teléfono sino que debía desactivarse para que la aplicación procediera a su guardado habitual. Esto sólo afectaba a los archivos recibidos a través de estas conversaciones ya que los usuarios podían seguir guardando las capturas de pantalla de los chats en la galería. Ahora Webeta Info ha informado de que la compañía está implementando estos cambios de visibilidad de los archivos multimedia para todos los usuarios de iOS y Android. De esa manera en el momento en el que se procede a borrar un chat temporal la aplicación ya no abrirá automáticamente una ventana en la que se pueda seleccionar la opción guardar en la galería los archivos recibidos a través de un chat temporal.